... Hoy 19 de septiembre nos encontramos en el salón de eventos celebrando el cumpleaños, el 50 aniversario de la señora Desideria Pérez Acá nos encontramos con los hijos de la señorita Liz, Carlos y... Perdóname, ¿cuál es tu nombre? Rocío Con Rocío ¿Qué le van a decir unas cuantas palabras a su madre? Mami, espero que te haya gustado esta fiesta Que, bueno, desearte que cumplas muchos años Y sobre todo que perdones por todo lo que te hacemos renegar Que te haga renegar, que fuiste una mamá excelente Y a pesar que sos una madre soltera, nos sacaste a los tres adelante Te quiero mucho, mamita Felicidades 50, mamá Y te agradezco por todo el cariño que me das Y me encanta verte tan feliz hoy en día Porque eso me gustaría ver por ti todos los días Que seas muy feliz siempre Y si sos feliz me haces feliz siempre a mí Te quiero mucho Muchas felicidades, mami, este día Y te deseo que cumplas muchos años más Y te quiero dar las gracias por todos En todos los momentos que estuviste conmigo En las malas y en las buenas Y por salir adelante con nosotros Te queremos mucho Y te deseo que no te quiero Daisy es una gran mujer Y bueno, lo mejor Y hace muchos años lo conozco Y le deseo lo mejor Y es una gran mujer Y bueno, ¿qué te puede decir? Una gran laburadora Y le deseo todo lo mejor Todo lo mejor y bueno Éxito en su vida Que tenga mucho trabajo Paz, mi amor Entonces, salud Una gran mujer, una gran mujer, una gran mujer Bueno, Daisy Te felicito La verdad Que, bueno, lo estoy pasando bien Y en todo sentido Como siempre te digo Mucha salud Y no sé de dónde sacaste esa fuerza Como la burás Te lo mereces todo En la cual, arriba de esos 50 Te deseo lo mejor Un beso grande Un beso grande Parte de Soli Te quiero mucho Chao Bueno, gracias por invitarme Bueno, les deseo muchas felicidades Que termine bien el año Con mucha suerte Muchas felicidades hermanas También los agradezco a mis clientes A mis parientes Muchas gracias por la atención Muchas gracias Muchísimas gracias a todos Les agradezco que me han acompañado ¿Le gustó mucho la fiesta? Sí ¿Era algo que no le esperaba O ya lo tenía imaginado más o menos? No, no No, no pensaba siquiera ¿Qué les diría a sus hijos Que le hicieron esta fiesta? Le agradezco mucho Porque Una sorpresa Sí Les quiero a mis hijos Y Que Esté muy linda la fiesta Bueno, muchas felicidades señorito Que le haya pasado de lo mejor Y gracias por confiar en nosotros Gracias, gracias Bueno, una última Una última video Se despide de la cámara saludando Gracias muchachos Gracias Chao